Hola, muy buenas. Soy el Dr. Galdornik. En este vídeo os traigo todo lo que sabemos de la profecía de Azor Ahai y el Príncipe Prometido, que empezando a aclarar ya son la misma, Azor Ahai renacerá en el Príncipe Prometido. Y después os explicaré también las tres cabezas del dragón y teorías sobre las tres cabezas del dragón. Y os aseguro que el final os dejará con cara de póker, es una teoría particular mía. ¡Vamos con ello! Bien, lo primero que voy a hacer es explicaros quién fue el supuesto Azor Ahai, héroe de la larga noche en las leyendas. Os leeré un párrafo del libro. Hubo un tiempo en que la oscuridad cubría el mundo con un manto pesado. Para enfrentarse a ella, el héroe necesitaba una espada de héroe, una hoja como no se había visto jamás. Así que durante 30 días y 30 noches, Azor Ahai trabajó en el templo sin descanso, forjando una espada en los fuegos sagrados. Calentaba, martilleaba, plegaba, calentaba, martilleaba y plegaba. Y así hasta que obtuvo la espada. Pero cuando la metió en agua para templar el acero, éste saltó en pedazos. Como era un héroe, no podía encogerse de hombros y marcharse. De modo que empezó de nuevo. La segunda vez tardó 50 días y 50 noches, y la espada parecía aún mejor que la primera. Azor Ahai capturó un león para templar la hoja, clavándola en el corazón rojo de la fiera. Pero una vez más, el acero se quebró. Grande fue su pesar y mayor aún su pena, porque comprendió lo que debía hacer. Volvió a trabajar durante 100 días y 100 noches. Trabajó en la tercera espada. Y brillaba el rojo blanco en los fuegos sagrados. Cuando llamó a su esposa, Nisanisa. Le dijo, Nisanisa, desnuda tu pecho y recuerda que te amo por encima de todo lo que hay en este mundo. Ella obedeció y Azor Ahai le clavó en el corazón palpitante la espada al rojo. Se dice que el grito de aflicción y éxtasis de Nisanisa abrió una grieta en la cara de la luna, pero su alma, su fuerza y su valor pasaron al acero. Tal es la historia de la forja deportadora de luz, la espada roja de los héroes. Y bueno, contado quién es Azor Ahai, este luchó luego en la batalla por el amanecer y derrotó a los otros. Y la profecía del príncipe prometido dice que la larga noche o los otros regresará y el príncipe prometido, sea quien sea, será Azor Ahai renacido y derrotará a los otros. Y bueno, estos son los datos de esta figura que se nos da en la saga. Los he puesto por orden cronológico de la historia interna, no por el orden en el que se van revelando. Y iré diciéndoos qué cosas dicen cada uno de estos tres personajes. ¡Vamos! El fantasma de alto corazón es una bruja que tiene como 90 o 100 años, que aparece en Tormenta de Espadas y le dice a Arya de la Boda Roja. Vamos, que predice la Boda Roja. Y se sabe que ella era amiga íntima de una chica llamada Jenny de Piedras Viejas, que se casó con un Targaryen. Y bueno, hay mucha información adicional que os dejo en la suscripción. Y el caso es que ésta convenció a el rey Jaehaerys II de casar a su hijo Aerys II con su hermana. Porque según ella, el príncipe prometido nacería del linaje del rey loco y de su hermana. Y bueno, luego Rígar se sabe que estaba interesado en esa profecía y que él creía que su hijo Aegon era el príncipe prometido. Y también decía que, sea quien sea el príncipe prometido, suya es la canción de hielo y fuego y que debe haber uno más, pues el dragón tiene tres cabezas. Lo cual indica que, sea lo que sea, deben haber tres personas, que sean el Azor Ahai o el príncipe prometido. No sabemos dónde leyó Rígar esto, pero los Eternos propios, que es donde Daenerys ve lo de Rígar, por cierto, también dicen que tres cabezas tiene el dragón. Y lo de la canción de hielo y fuego me lleva a pensar más en que Jon Nieves sí que sea hijo de Rígar y Lyanna porque los Stark son hielo y los Targaryen son fuego. Encaja la canción de hielo y fuego con La Unión. Y además, los Stark y los Targaryen, un siglo atrás o así, hicieron un pacto de matrimonio entre los Stark y los Targaryen, que nunca se llevó a cabo en teoría. Y este pacto se llamaba el pacto de hielo y fuego. Y ahora bien, Melisandre tiene muchas cosas que decir, así que os las pondré en texto porque creo que no me queda otra. Vamos. Bien, según Melisandre, dice que la profecía se escribió hace cinco mil años en los antiguos textos de Asai. Que Azor Ahai renacerá, tras un largo verano, cuando reine la oscuridad, cuando una estrella roja sangre en el cielo, entre el humo y la sala. Estas cuatro encajan a la perfección con Daenerys en el momento en que resucita a los dragones. Y también dice que Azor Ahai despertará a los dragones de piedra. También encaja con Daenerys. Dice que volverá a forjar la espada dueña de luz. Eso Daenerys no lo ha hecho y además ella no es guerrera, por lo tanto, es otra muestra de que quizás sea más de una persona. Y dice que será el elegido de Raghlor, el Señor de la Luz. Sí, pues según Melisandre, la Guerra de la Larga Noche es una guerra en el mundo terrenal entre dos dioses, que lo comenté en la Casa de los Eternos, que son el Gran Otro y el Señor de Luz. Con todo lo que he dicho, de momento, los tres que más se encajan son Daenerys, seguro 100%, que es una de estas figuras. Jon Nieve también es muy probable o casi seguro que sea un Targaryen. Y en cuanto a Aegon VI, debería serlo, pero en las novelas hay cosas como lo del dragón de tela o el dragón del titiretelo. Y eso que nos da a entender que Aegon VI es un farsante. Yo no estoy seguro de que lo sea porque lo del dragón de tela y del titiretelo puede significar también que quizás sea quien dice, pero que políticamente es un mandado. Pero bueno, de momento tenemos estos tres. Bueno, por extensión del vídeo, lo de las tres cabezas del dragón lo dejo para la segunda parte. Pero vedlo porque el final es una teoría mía flipante. No os la perdáis.